Citrus Punch Y que bien te sentirás Aquí con nosotras, esas mujeres trabajadoras, luchonas Las que tenemos acá, que nos ayudan con la limpieza Nuestra maquilladora La señora de los juguitos, que también la felicite al entrar Entre mujeres nos felicitamos Nos agastajamos Así que felicidades, mujeres luchadoras Qué orgullo ser mujer y trabajar por la familia Los pilares del hogar Así mismo, Laura, les mandamos un gran abrazo Un saludo desde aquí a todas las mujeres bolivianas En este día tan especial Laura, hoy día la cosa funciona de la siguiente manera Son seis parejas sentenciadas La pareja más votada por el público Recuerden, abrimos las votaciones el día de ayer La pareja más votada a través del SMS Es salvada por el público Y pasa al siguiente ritmo Quedarán cinco parejas De las cinco parejas El jurado salva a tres Y dos Mañana van al teléfono a la eliminación Ay, qué noche que nos espera Señores, no se despeguen de su televisor Pues como dijo Carlos Hay decisión de ustedes y del jurado Así que todo lo que pasa en el escenario Es fundamental y obviamente el apoyo de los seguidores De estos famosos En este momento de la competencia Es prácticamente decisivo, Carlos Porque puede llevarlos a una eliminación Y mañana quién sabe qué pase Pero Laura, son todas parejas muy fuertes Y quedar en manos del jurado En esta instancia sería muy peligroso Por lo tanto, usted puede evitarle eso A su pareja favorita Simplemente enviando un mensaje de texto Desde su celular Con el nombre del o la soñadora Al 277 Vamos a saludar a las parejas Le vamos a dar un fuerte aplauso A Neidy Vázquez y Tiago Jiménez Su primera sentencia Esta noche también se presenta Marcela González y Mauricio Jiménez El aplauso para recibir a Mario del Alcázar Y Wendy Overti Hoy también se presenta Wendy Flores y Jorge Guachumanca Esta noche Nils Quinteros y Viviana Calle Y por último nuevamente en sentencia Jason García y Micaela Tapia Por lo tanto, a votar en esta tremenda noche Estuve con los participantes saludándolos Antes que comience el programa Y todos están recontra nerviosos Porque saben lo que significa una sentencia El día de hoy Vamos a saludar al jurado Está de nuevo con nosotros Y para mí es un placer saludarlo Un aplauso para el señor David Dioni Hola David, bienvenido de nuevo Muchas gracias Laura Buenas noches Carlitos Buenas noches a todos aquí presentes Nada, un día muy importante Muchísimas felicidades a todas las mujeres hermosas de este país Un día más que importante Siempre digo que sin la mujer este mundo sería un caos De verdad Nada, lo extraño un montón Fueron unos días muy duros en mi país Pero hermosos y nada, feliz de estar de regreso Mi beso y mi cariño de siempre para todos Gracias Gracias David Muchísimas gracias El aplauso para nuestra diva hermosa Y una felicitación especial hoy en el Día de la Mujer A Verónica Larrea Feliz día Feliz día Laurita, feliz día A todas las hermosas mujeres que nos acompañan esta noche Y obviamente a las que están en sus casas Un día muy especial, muy importante para nosotras Así que no me queda más que mandarles a todas esas mujeres luchadoras, valientes Madres, amigas Todas las mujeres Un beso, un beso enorme Gracias Berito Muchísimas gracias Y esta noche desde Cochabamba nos acompaña Cheche Que Hola Chichi ¿Cómo estás Chechi? Buenas noches, bienvenido ¿Qué tal? Hola, 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 hola ¿Cómo está la yasta, Chichi? Aquí todo bien, Carlitos Este, bueno Quiero felicitar también a todas las mujeres bolivianas Verónica Un besote Felicidades Y nada Estamos compartiendo aquí con la gente de Cochabamba el cariño Pero ya personalmente Ahora me toca a mí Dionis Ahora yo los voy a extrañar a ustedes Ahí va Bueno Oye Chichi Carmen y yo te agradecemos el saludo ¿A quién? Carmen y yo te agradecemos la felicitación Carmen también Y a vos también Ahí va Gracias Chichi Gracias Chichi Estará dando las devoluciones de Cochabamba Usted estaba así Usted estaba así Muchísimas gracias viejo El aplauso ahora para el señor Mariano de la Cana Hola Marianito Hola, 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 hola Carlos Hola Laura Hola Bolivia Le mando un beso muy grande y especial a mi mamá Que es fiel seguidora del programa Desde Argentina no se pierde una gala Así que un beso grande a mi madre Mirá, te amamos Mariano Mirá, te amamos Mariano Gracias a los fanáticos de Mariano Tremendo Gracias, gracias al decorado que me trajo un cartel re lindo Así que, gracias chicos Bueno Pero tengo una duda Tengo una duda Y saludamos ¿Eh? No, tengo una duda recién Y le quería preguntar a David Ya que está acá Hola David Que te trañé ayer Bueno, con respecto Viste que cada uno Cuando empieza el programa Nos ponen una música Que nos caracteriza Hay una La música de David Recién le ponen de su grupo Pero le quería preguntar Porque supe por ahí Que creo que Seguís con el grupo No seguís con el grupo Se puede usar la canción ¿No? ¿Qué pasó? No, nada En realidad Es El 99% del equipo Sigue firme Nosotros seguimos con tripulantes Una persona se salió Que prefiero no nombrarla Y nada Estuvimos de hecho El fin de semana Estuviendo show En Asunción En el interior del país Y nada Súper agradecido con todo Hay gente que de repente Quiere tergiversar un poco las cosas O quiere ensuciar el nombre Pero nada Venimos Empujando con la música Hace muchos años Y la gente lo sabe Nada Tripulantes hay para muchos años más En realidad Hasta el día de mi muerte Esa es la realidad Y nada Súper bien todo Súper tranquilo Muy feliz Me alegro Me alegro porque el trabajo dignifica Sin dudas Un beso Buenísimo Bueno, muchas gracias Y ahora le damos una felicitación especial En su día también El día de la mujer Con ustedes Carmen Salinas Carmen, buenas noches Bienvenida Gracias, hermosos Hermosas Dios las bendiga A todas esas mujeres Bellas Varonas de Dios Que llevan adelante Todo Con fuerza Con amor Pero te cuento Carlitos Que hoy estoy un poco enojada Estoy preocupada ¿Qué pasó? En el Bueno, cuando me estaban maquillando Y qué sé yo Mi teléfono se quedó ahí Y alguien Lo agarró Y lo que me preocupa más Es que lo apagaron No sé si saben Qué es mi teléfono La verdad es que Es un teléfono Que no vale No vale nada Sino lo que tiene adentro Que son las fotos Las fotos Fotos que no puedo Volver a tomar Bien Y además Que están todos Mis correos Face Todo abierto O sea que Cualquier cosa Ya saben lo que está pasando Les ruego por favor Que lo entreguen En A los guardias Bueno Así será No Hay que buscarlo bien Tampoco así Lo han apagado Capaz no te quedes sin batería Tampoco así Capaz está ahí Lo perdiste Estás Estás equivocado Bueno Seguramente Pero les digo por favor Chicos Que me lo devuelvan Porque las fotos que tengo ahí Que es de China Y todo Que me lo devuelvan Perdón Pero me parece realmente Me parece Me parece cómico Todo esto Perdóneme Carmen Me parece cómico Y que acá en el programa Lo diga también Me roban el celular Sí Lo que pasa es que Estamos en casa Carlitos Yo perdí una tarjeta Hoy no sé si la de Olvidé en el cajero O si la tengo por casa No sé Pero la voy a buscar Es que las ganas de sendeja Nos ponen a todos Muy estresados En todo caso Buenas noches de nuevo Carmen Muchas gracias por acompañarnos Muy bien Vamos a conversar Con estas parejas Que están en la sentencia Adelante Laura Por favor Marcela Gala de sentencia Que difícil Más aún en esas aulas Eso sí Antes que nada Queremos saludar A todas las mujeres De Cochabamba Y de Bolivia entera Mujeres que son el pilar Fundamental de la familia Y que sacan adelante También muchas veces Solas al hogar Así que un saludo grande A todas ellas En especial a mi mamá Y a la mamá De Mauri también Hemos caído Sí Pero seguimos luchando Porque el que lucha Va a seguir Y queremos seguir En competencia Queremos luchar Por nuestra pequeña Así que vamos a seguir bailando Las ampollas Se abrieron nuevamente Pero lo importante Pero lo importante es Que queremos seguir En el programa Y estamos con muchas ganas De bailar Este es el momento De pedir votos Marcela Por favor Votos Mensajito de texto Mauricio Al 277 Es mi compañero De Oruro Vamos Cochabamba Oruro y toda Bolivia Apoyemos Porque somos muchos Que queremos seguir Pero por usted Vamos a seguir aquí Gracias Marcela Carlos Estoy con Neidy Y con Tiago Chicos bienvenidos Bueno Neidy Arrancó de golpe El certamen Tuvo muy poquito Tiempo de ensayo Eso le significó Una sentencia Y así arrancamos Este certamen Con Neidy Así es Dos horas de ensayo Y nos mandó a la sentencia Pero ahora estamos Super positivos Cambiamos algunas cosas De la coreografía Y solo nos queda pedir A la gente Que por favor No nos deje solos Que vote Vote por nosotros Vote Tiago Al 277 Porque el señor Mario De verdad que nos necesita Muy bien Bueno mucha suerte Ya saben entonces Tiago al 277 Laura Esta noche es difícil Para esta pareja Pues están enfrentando Su primera sentencia Wendy Buenas noches a todas A las mujeres bolivianas Felicitaciones también En su día Luchadoras mujeres Y por supuesto Orgullosamente bolivianas Felicitaciones Y bueno como lo dijiste Nos tocó estar en sentencia No podemos salir de la jaula Y solamente vamos a salir De la jaula Al siguiente ritmo Con su voto Ya saben tienen que enviar Jorge al 277 Para que podamos continuar Con el gran sueño Angelina Muchas gracias Wendy Carlos Bueno y ahora Ha traído mucha barra Pero esta noche Necesitamos que esa barra Bote por él Para que no vaya a la eliminación Super Mario Bienvenido Que tal Carlitos Buenas noches Bolivia Y bueno Feliz estar aquí Felicidades a todas las mujeres Y recordarles que voy a estar Haciendo transmisión Al vivo de mi página En los cortes comerciales Para que por favor Puedan ayudar a Wendy Mandando Wendy Al 277 Es importante aclarar Que la votación Es únicamente a través de SMS No se vayan a confundir Con lo que dijo Super Mario del Facebook Laura adelante Estoy con esta pareja Que sacaban cuentas Y me decían Que esta ya es Su cuarta sentencia Que difícil Jason Buenas noches Bolivia Primeramente Felicitar a todas las mujeres La verdad que es complicado Estamos pasando por Nuevamente por la misma instancia Creo yo Que estamos a tiempo Para poder salir de la jaula Para poder desenvolvernos Mejor en competencia Y obviamente Para seguir luchando Por el sueño Que es lo que nos motiva a diario Si quieren apoyar a esta pareja Envíen ahora mismo Micaela al 277 Carlos Gracias Laura Estoy con Nils Bienvenido ¿Cómo estás? Muy bien Muy buenas noches Muchas gracias al público Al curado A toda la gente Buenas noches No me puedo quedar indiferente Así que un saludo enorme A todas las mujeres valerosas Que hacen que el ciclo vital continúe Muy contento Preparado para esta noche Gracias chicos Ya saben Viviana al 277 Si quieren apoyar a esta pareja Hoy día les aviso En este momento Vamos a correr A toda mecha Porque tenemos 6 parejas En la sentencia Y por lo tanto Después también tenemos que Develar quienes son los salvados Ya mismo nos vamos Con lo mejor de ayer Adelante por favor Anoche la gala arrancaba Con un tremendo duelo De sensualidad En el escenario Nos estamos poniendo La primera Hoy por ejemplo No uso tanguita Como la de pasada Un poco cerradita De repente Un poco conservadora Rojita Así como estamos Andando en el mes De las brujitas Entonces diablitas Las famosas se mostraron En la pista Con su sensualidad característica Y el público Hizo ganadora A Marcia Franco Quien prometió Un regalo Para sus seguidores Marcia Franco Es la ganadora De este duelo Yo prometí Un regalo Así Para el público Masculino Y para el público Femenino Otro regalo Nuevas habilidades De Chichi King Marcaron precedentes Para algunos personajes Mientras que estaba bailando Chichi se inspiró En unos minutos Y el regalito De Chichi Este quien sería Es Mariano de la canal Dice Todos me copian Mira aquí Este rocabado De perfil Esta es una llama Porque es fuego En la pista Pero Marcia No fue la única favorecida Puesto que Michelle Además de pedirle a David Que se tome su tiempo En Paraguay Quedó encantada Con la dedicación De Chichi Por otro lado La molestia de los sentenciados Se hizo evidente La verdad que los jurados No entendieron Que tuvimos solamente Dos horas de ensayo Y ellos tienen que entender Que yo me estoy Estoy empezando Y me estoy acoplando Al grupo Estaba ansioso Por ir a apoyar La selección Quería viajar La verdad que no Todo es trabajo No Eso quiere relajarse un poco Pero bueno No me dejan Bueno Han habido otras parejas Que se han caído Se han parado en la pista Se han olvidado las cosas Y todo Pero igual Les han puesto Un buen puntaje Para Jason El jurado Fue muy condescendiente Con Asbel Valenzuela Quien debería estar En sentencia Supe que Asbel No subió a la jaula Solo lo hizo su soñadora Entonces Tuvo una excelente puntuación Entonces Le encontré algo Como que Muy desigual Entonces No lo veo conveniente Esta noche La jaula Se apodera nuevamente De la pista En la sentencia Que pasará esta noche Que pasará en la sentencia Que votará el público Quien serán salvados Por el público Cuales serán los salvados Por el jurado No se muevan Porque esta gala Está de infarto Vamos con un consejo Junto a Laura Lafaye Y Homo Adelante Gracias Carlos Y a continuación Vamos a hablar Del mejor detergente De todo el mundo Homo por supuesto Sabemos que la vida Es una lucha constante Nuestros soñadores Luchan para alcanzar Sus sueños Los famosos Luchan para ayudarlos Alcanzar la meta Aquí en el programa Luchamos Por brindarles Un gran espectáculo Y tú en casa Luchas con tantas cosas A la vez Que es realmente admirable Por ejemplo A veces algo tan simple Como lavar la ropa Se convierte En una tremenda lucha Porque hay manchas Que se resisten Lindo sería Contar con una ayuda Que nos haga sentir Imbatibles ¿No? Bueno pues Esa ayuda está aquí Homo es su aliado En el lavado Su poderosa fórmula Acaba con cualquier mancha Hasta lo más difícil O muy imbatible Contra las manchas Más difíciles Ya lo saben Carlos Continuamos contigo Adelante Muchísimas gracias Laura Ya tengo a la primer pareja Sentenciada En la jaula Y se trata de Neidy Vázquez Y Tiago Jiménez Si ustedes quieren Que esta pareja Continúe En el certamen Envíe ya mismo Un mensaje de texto Con el nombre Tiago Al 277 Recuerden Que esta noche La pareja Más salvada Más votada Perdón Es salvada Por el jurado Así que A votar señores En este momento Pregunto Neidy Vázquez ¿Estás lista? Tiago Jiménez ¿Estás listo? Muy bien Comenzamos entonces ¿Cuándo digo? 3 3 2 1 Fuego en la pista 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 ¡Gracias por ver! ¡Gracias por ver! ¡Gracias por ver! ¡Gracias por ver! Bien, completita, sin errores Pero la interpretación se quedó En camarina, me parece O sea, chicos, se la están jugando Tienen que entrar, arrasar con todo Tirar todo a la carne al asador Convencer a la gente porque esa energía se transmite Bien prolícoto Si tengo que ver algo más Te hago cuidado con tus gestos De repente te vas como Te vas, te vas Y nada, poco más Para tener y marcar esa diferencia Y nada, suerte Muchas gracias David, gracias a ustedes chicos Este aplauso es para despedir A Neidy y a Tiago Y recuerden que si quieren ustedes Seguir viendo a Neidy y a Tiago En este escenario Solo deben enviar un mensaje de texto ya Tiago al 277 Voy a presentar a la siguiente pareja Que también está en sus posiciones Ellos están dentro de la jaula ya El aplauso por favor para Marcela González Y Mauricio Jiménez Chicos, gracias por acompañarnos Hay que votar ahora en esta gala de sentencia Recuerden que la eliminación será muy difícil Prácticamente estar con un pie afuera del bailando Así que si usted no quiere que esta sea la suerte de Marcela Y Mauricio envíe ya mismo Mauricio al 277 ¿Lista Marce? ¿Listo Mauricio? Muy bien, comenzamos entonces Cuando digo 3, 2, 1 Fuego en la pista En la pista En la pista ¡Gracias por ver el video! ¡Gracias por ver el video! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! Gracias por ver el video. 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 Ojalá, les deseo lo mejor. Fíjense en qué están fallando porque están siempre al límite de quedar en la sentencia. Así que un consejo nada más. Esto es algo. Gracias Mariano, gracias Marcela y Mauricio. Este aplauso es para despedirlo. Nos vamos a ir a una brevísima pausa. No se muevan. Tenemos un consejo junto a Laura Lafayre y Pro Bolivia. Lau. Momento de hablarles de Pro Bolivia y este consejo es súper importante. Cuando compras un producto lácteo de contrabando, el esfuerzo de los bolivianos es en vano. Miles de bolivianos y el empleo son afectados. Nuestra industria se quiebra, la cadena productiva se frena. Pero cuando eliges un producto boliviano, todos ganamos. Consume productos lácteos hechos en Bolivia. Consúme lo nuestro. No mates nuestra producción nacional. Consume leche hecha en Bolivia. Este es un mensaje de Pro Leche, Pro Bolivia. Vamos a una pausa. No se muevan. Estamos en vivo para todo el país. Ya volvemos. Ya volvemos con... Hola gente linda del YouTube. Te recordamos que las segundas partes siempre las dejamos en la descripción de los videos. Te voy a guiar para que lo hagas correctamente. Por ejemplo, tú estás viendo la primera parte de Bigote en YouTube. Como ves, solo está la primera parte en el canal de YouTube. Debes apretar la pestaña para abrir la descripción. Haces clic aquí para ver la segunda parte. Y de ahí te va a llevar a la publicación con la segunda parte en cochabandito.com. Y otra observación es cuando no pueden ver los videos. Tienes que hacer clic en el botón de Play. O sea, esta es la segunda parte. Vas a hacer clic en el botón de Play. Zoho. Como ves, te deja apreciarlo correctamente. No hagas clic en las letras, ya que el YouTube muchas veces no deja ver los videos desde el celular. Pero sí desde nuestro sitio, ya que es como si lo estuvieras viendo desde tu computadora. Si un video se queda sin audio, eso es porque tenía muchos temas o un tema con copyright. YouTube le quita el audio y por esta razón lo bloquean. Nosotros haremos lo posible por subirlo a otro servidor. Si un video te gustó y quieres compartirlo, puedes hacerlo dando clic en los iconos de las redes sociales que están aquí. En la red social de tu preferencia. En cochabandito puedes ver otros programas haciendo clic en este menú. No solo compartimos programas de tele, también tenemos otros contenidos interesantes. Como por ejemplo, cómo comprar por internet desde páginas como Aliexpress, Ebay o similares. Y todo con una tarjeta de débito. ¿Quieres buscar otros contenidos? Puedes hacerlo desde el buscador del blog. Escribe lo que te interesa y te va a aparecer contenido relacionado. La mejor forma de agradecer es compartir la página en tus redes sociales. Eso nos inspira a seguir publicando. Muchísimas gracias por visitar cochabandito.com Un saludo a todos los fans de la tele boliviana y a los que les gusta el trabajo de Cochabandito. Eso sería de momento y sigue disfrutando de tu programa favorito. Acompañar ese juego con Coca-Cola. Es más delicioso aún, así que disfruta todas tus comidas con Coca-Cola. Cuando disfrutas tus antojos con Coca-Cola original, siéntese el sabor. Gracias a Coca-Cola les voy a presentar una nota un poco picante como la yajo. Se trata del debate. En el debate se tocó el tema de la salida de Clovis. Entonces los participantes empezaron a decir por qué se había salido y culpa de quién era. Marcela González hizo alusión a que la culpa era de Antonella. Y en su defensa salió Marcia Franco y ahí se armó un desbarajuste total. Vean esto por favor, adelante. Quería empezar hablando de un tema que surgió anoche en el programa. La renuncia del coach Clovis. Que quede claro que Clovis le daño no se salió del programa por alejarse de Antonella ni para complacer a Karen que es su novia. ¿Cómo sabes eso? Porque él me lo dijo. ¿Lo escuchaste Mica? Lo que dijo Carmen, todo eso. Sí, me pareció muy fuerte. Creo que fue la única que apoyó a Clovis. No sé por qué será. Tal vez ella también se lo quiere comer. Como que le están echando toda la puta a Clovis también. Él en su momento que se enamoró de Antonella le pidió a ella estar juntos los dos. Y Antonella no quiso. Marcia, ¿vos crees que Antonella está despechada? Yo creo que sí que está despechada. Clovis no tenía el mismo tiempo que tenía antes para ella. Creo que el problema es que Antonella se equivocó del lugar donde estaba. De repente en su país, y alguna vez ella me lo aclaró, que en su país son más cariñosos, que andan semidesnudos y nadie se hace problema. Creo yo que ella es una tanga fácil, que buscó a Clovis, que lo quiso. Clovis se enamoró, se ilusionó. Que seamos más frontales, de que seamos más como si nada, o sea, de cambiar, de no tener vergüenza de nada. No quiere decir que seamos un bachafácil, mi amor. O sea, generalizó, y soy paraguaya también. Puede ser que yo tenga mis problemas con Antonella, pero a la hora de defenderlo... Claro, ahora sí yo digo algo. Si hablo acerca de las paraguayas, dije que son muy cariñosas. Y alguien sí me va a corroborar eso, el señor a quien lo besó, ni bien lo conoció. Pla, el beso. Ustedes dijeron que duermen desnudas. Una cosa, que duermen juntas, que tienen la puerta abierta. O sea, porque te hace de la santa, y a santa nadie tiene también. No me hagas la santa, señora, pero yo ando con los pechos al aire delante de la gente, ni cambiándome. Conozco de esas, la que se hace más de la santa. Di nombre y apellido, ¿de quién piensas eso? No lo digas hacia el aire, yo te digo en tu cara. Dime nombre y apellido, ¿a quién dice santa? Marcia, te acabo de decirlo con ustedes. Por algo cada uno tiene su vestidor para ir y cambiarse. No para estar en los pasillos, con los pechos al aire, mientras uno se está maquillándose. Bien que cada uno hace terremoto acá por... A ver, basta. Ya se ve la santa, y en la pista hasta todos quieren copiar a nosotras. ¿Y quién te marcó el paso de estar desnuda en los camerinos? ¿Quién te lo marcó? Mira, nadie me marca nada, yo soy tal cual soy. Yo no estoy en mi camerino haciendo terremotos. Confiarme a nadie, ser como a nadie. Bueno, y ustedes han visto un pequeño fragmento del debate. La historia es que fue realmente terrible. Está Marcela, a quien vizo la historia, continúo Marcela. ¿Qué opinas de todo esto ahora ya en frío, viéndolo por la tele? Complicado la situación se fue dando. Las palabras también fueron saliendo respecto a cómo nos sentíamos. Yo comenté algo muy importante, y no solamente yo lo he vivido, absolutamente toda la gente que está en camerinos, incluso grupos invitados que han venido y estaban maquillándose en un camerino grande, que compartimos chicos, chicas, y gente invitada también, cuando estaban semidesnudas las chicas, encremándose todo el cuerpo. Está bien, son lindas, pueden hacerlo, pero hacen sentir incómoda a la gente. Me hacen sentir incómoda a mí. Yo me salgo de ese lugar, Mauricio tiene que bajar la cabeza también, porque es incómodo. Y en el debate se dijo, está bien, en Paraguay, en los eventos grandes, no tienen mucho tiempo ni espacio para cambiarse, es por eso que se enchutan rápido y se vuelvan a poner la ropa todos juntos, y no se hacen drama, no se hacen problema, pero lastimosamente, en mi parecer, a mi gusto, me siento incómoda. Y es eso lo que dije. Bueno, la gente está opinando sobre este tema en las redes sociales, por eso voy a ir con Laura a la sala de redes. Laura, por favor, contámelo todo. Hace tan solo unos minutos hemos puesto este posteo, Carlos. Antonella Materazzi enfrenta a Marcela González en camerinos. La diosa guaraní no soportó que la morena dijera en el debate que era una tanga fácil. ¿A quién apoyas en esta polémica? ¿A Antonella o a Marcela? La gente, obviamente, no ha hecho esperar sus comentarios. Están compartiendo esta publicación. Algunos apoyan a Marcela, perdón, y otros, obviamente, también a Antonella. Está dividida la cosa. Algunos piensan que este es un show armado. Algunos se ríen. Sin embargo, está causando polémica. Este posteo es en nuestra página de Bailando por un Sueño. Si quiere dejarnos su opinión, ingrese ahora, por favor, Bailando por un Sueño Bolivia, y déjenos saber a quién apoya, Marcela o Antonella. Bueno, quiero decirle a la gente que piensa o especula que esto fue armado que en la nota que viene se van a dar cuenta que no fue armado. Si ustedes vieron el debate, no estaba Antonella en el debate. Llegó Marcia al departamento y le contó a Antonella lo que había sucedido. Ese segundo se vino condenada a Antonella a enfrentar directamente a Marcela y en el camino se cruzó con Erika y también tuvo un poco de lo que pensaba Antonella. Vean esta nota, por favor. ¡Suscríbete al departamento y el número de Sueño Bolivia! ¡Suscríbete al departamento y el número de Sueño Bolivia! Primero, al pedo mirar así, mi amor, al pedo mirar así, porque sos una doble cara cínica. Y esto de estar acá se queda muy grande, ¿entendés? Te quedas en la disque famosa y no sos ni nada, ni nadie, ¿entendés? No es la manera de que vengas a decirme las cosas. ¡Claro que es la manera! No es la manera, no es la manera, no es la manera. Estoy podrida de que sean cínicas, que todas van a retener el puñal por la espalda. Te morís por tener un cuerpo parecido siquiera nuestro. Y sabes que, mi amor, te falta muchísimo. Te quedas, anda allá, ¿cómo se dice? Reemplazo de cuarta, disque famosa. A ver qué sitio para ser famosa, mi amor. Ay, hablar de las famosas. Otra también que no tiene, no tiene valor de decirme las cosas en la cara. Que también no... ¡Mesús, madre mía! ¿Sabes qué? ¿Sabes qué? ¿Sabes qué? No te gusta que te diga las cosas en la cara. ¡Dios mío! Sal de acá, malcriada, sal de acá. ¡Eres una malcriada! ¿Malcriada por qué? ¿Eres una malcriada? ¿Por qué digo, ay, claro, claro, pues? ¿Te das cuenta la barbaridad que está hablando? La mujer está tirada de la cabeza. ¿Qué le pasa? Aseguran que le dijiste tanga fácil. ¡Basta! ¿Qué le dijiste tanga fácil? ¡Te habla! ¿Por qué? ¡Ay, qué fácil! Mira, 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 mira. Voy a ver cómo vos estás hablando. ¡Ay, sos una tanga fácil, Marcela! ¡Te habla, Tonela! ¡La tanga fácil sos vos! Entonces, ¿dónde queda otro que ser tan, pero tan, pero tan básicas en agarrar y criticar el cuerpo? Como si fuera que ninguna de estas se quieren operar, porque no le da el cuero nomás para operarse, porque se mueren por mostrar el cuerpo, porque todas muestran cuerpo acá, todas. ¡Fuerte! ¡Fuerte, fuerte, Carlos! Antes de que digas alguna palabra, antes de que la gente también lo diga, quiero pedir disculpas a todas las familias que están mirando el programa por todo lo que ha dicho la señora Antonella Materazzi. Creo que el chisme se le ha llevado de más. No sé qué es lo que le han dicho. No sé con qué bronca ha venido a increparnos. A Erika se la cruzó. Casi, casi la quería pegar. ¿Qué es esto, por favor? Aquí la gente viene a hablar y de eso se trata. Ella se quejaba tanto de que hablamos a sus espaldas. Nunca, nunca he hablado a sus espaldas. Acá en el debate me preguntaron acerca de qué opinaba. No es un delito dar mi opinión. Y si ella no estaba, mil disculpas. Aquí nadie habló en sus espaldas. Pero, Marce, lo que pasó fue que Antonella no estaba en el debate, por eso es ahí que hablan atrás de ella, que son cínicas porque no le dicen las cosas en la cara. No estaba. Y yo creo que ante una provocación hay que bancarse lo que se viene, ¿no es cierto? Porque la provocación se la hiciste vos diciéndole, tanga fácil. La banco, Mariano, la banco, pero por lo menos que hable. Ella gritaba y vociferaba malas palabras una tras otra. Bueno, pero cada uno tiene su manera de ser y cada uno tiene su manera de expresarse, de mostrar en camerino, de no mostrar en la jerga del espectáculo, del teatro, del show. Se anda, uno se cambia delante del otro, porque es así. Chicos, si no saben que en el espectáculo uno se cambia delante del otro, porque los tiempos son racios. Ahí refuto lo que tú dices, ahí refuto totalmente lo que tú dices. Aparte no te asusten, es un cuerpo de una mujer, ¿qué tiene de malo? No, 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 pero estás en un lugar, en un camerino, no solo tuyo, hay como ocho personas ahí, entre hombres y mujeres, estás totalmente desnuda, es incómodo. Tal vez tú que has vivido en Argentina, aquí en Bolivia, es incómodo. Por eso cada una tiene un camerino donde una puede entrar a cambiarse. Es simplemente eso. Bueno, ponele, ponele que yo vivo en Argentina, ponele que yo vivo en Argentina. Pero Vero, te pregunto, vos en tu época de modelaje y todo esto, ¿es normal cambiarte delante de alguien? Es normal, es normal. Hay quienes son un poco más cohibidas, hay otras personas que son un poco más osadas. Pero creo aquí que lo más importante no ha sido precisamente que hayan dicho en el debate que se pone su crema y queda semidesnuda. Yo creo que aquí el problema han sido otro tipo de expresiones cuando se refirieron a... Antonella, no estoy justificando la forma como reaccionó, porque no está bien la manera de llegar a atropellar y gritar a las demás, pero tampoco está bien utilizar ese tipo de adjetivos, Marcela, al referirte sobre una persona. Porque a vos no te gustaría que yo delicadamente diga, yo creo que Marcela es una tanga fácil. Te hubiera, te hubiera ofendido. ¿Y su actitud no daría para que usted me diga eso, Verónica Larreo? No, no importa. Marcela, nadie tiene el derecho de jugar la vida de nadie. A mí me preguntaron, me preguntaron respecto a... ¿No te preguntaron qué opinaba de la vida privada de Antonella? Ahí estamos en un error, porque me preguntaron, ¿qué opinas acerca de la relación de Clovis con Antonella? Y yo dije tal cual, de que Antonella lo único que hacía, de repente en Paraguay es más simple para ella, que se ande besando, que se ande abrazando, que se ande empanadeando con gente que al final de cuentas no va a hacer nada. Clovis se enamoró de ella. No, Marcela, aquí el tema no es... Obvio que Antonella no fue a más de novia con Clovis. ¿Cómo te referiste a ella? No está bien, está mal lo que hizo Antonella, pero esa frase, creo yo, a mí me parece muy fuerte para referirte a otra mujer. La ofendió, es cierto. Y además, creo que las dos han cometido errores dentro de esto que ocasionó un comentario, una opinión y una reacción. Como una persona consciente, sensata y tranquila, te digo, si ella hubiera venido aquí y me hubiera dicho, ¿sabes qué, Marcela? Me ofendiste de tal manera que estoy muy molesta o cualquier cosa. No de la manera en que hizo, yo tranquilamente le decía, mirá Antonella, y lo decía si quieres ante cámaras, mil disculpas si te ofendí. Pero no era la manera en la que ella vino a increparle. Yo creo que uno tiene que tener un poquito más de cuidado cuando hace apreciaciones de la vida personal de otra persona. Porque no estás hablando de su baile, de lo que hace aquí, estás hablando de su vida privada. Es una mujer como vos. Lo que ella haga no es problema ni tuyo, ni mío, ni del público. Es un problema solamente de ella. Y creo que nadie tiene derecho a juzgar la vida de nadie y menos a poner adjetivos. Asimismo, critico la reacción de Antonella porque no era la forma de arreglar un problema. Pero hay que ver cómo le cae a cada uno lo que comentan. Muchas gracias, Verónica. Bueno, la gente está opinando sobre todo esto en las redes sociales. Vamos a ver con Laura Lafayette qué está pasando. Laura, adelante. Tenemos este nuevo poseo, Carlos, que está causando sensación. Dale like si te gustaría ver a Antonella Materazzi y Marcela González en un duelo. Como ustedes saben, cuando existe ese tipo de conflictos en el programa, la mejor manera de solucionarlo es a través de la gente y un duelo de baile. La gente hasta el momento ha dado 6.017 muestras de aprobación con su me gusta. Hay un montón de comentarios, muchos apoyan a Marcela, muchos también apoyan a Antonella. Y bueno, están compartiendo un montón. Hasta el momento ha alcanzado a 1.392 personas esta publicación y ven ascenso. Como también la última publicación que pusimos, invitamos a la gente a que le dé like. Maca, la vamos a mostrar, por favor. Ahí la tenemos en la parte de arriba de nuestra página de Bailando por un Sueño. Marcela y Antonella viven violento momento en Camerinos. Eres una malcriada, le dijo la morena, a la paraguaya. Y también la gente, las repercusiones no se han hecho esperar. Los invitamos a visitar nuestra página y decirnos qué opina de este encuentro. Carlos. Gracias, Laura. Quien estuvo también justo en el pasillo, se cruzó Erika. Así que bueno, Erika, ¿qué pasó? Esto venía de antes. ¿Tienen ustedes algún enfrentamiento anterior? No, la verdad es que en ningún momento, es más, nos llevábamos supuestamente bien con Antonella. A mí me sorprendió lo que ella hizo. Me parece una falta de respeto porque no fue la manera de ir a reclamar las cosas. Se dejó llevar por los comentarios, por el comentario de su amiga, o no sé qué será, Marcia. La verdad es que yo me siento orgullosa de haber llegado aquí con lo que yo sé hacer, que es bailar y no mostrar por demás. No tengo nada en contra de su cuerpo ni nada, pero sí nosotras dijimos que nos molestaba de que ellas anden desnudas, en pasillo, habiendo tanta gente. Hay niños, las señoras que maquillan, que peinan, traen a sus niños. Entonces es una falta de respeto de que ellos, los niños, los vean. Eso fue lo que dijimos, pero por lo visto, ella lo tomó mal. Érica, perdón, te pregunto, porque Antonella te dijo también que vos le envidias el cuerpo, que te gustaría tener el cuerpo de ella. ¿Esto es verdad? No, ella dijo que yo había ido a pedirle su dieta, ¿no? En ningún momento cómo iba a pedirle su dieta. O sea, para ese caso yo me iba directo y le decía, Antonella, ¿con qué cirujano te hiciste aumentar todo lo que tenés? Entonces, yo me siento conforme con... Bueno, 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 pero tampoco me parece bien que entre mujeres... Me siento conforme con lo que tengo y me siento muy orgullosa de haber llegado aquí con mi talento que es bailar. Érica, otra vez estás mostrando la hilacha. ¿Cómo puede ser que entre mujeres se ataquen y se digan esas cosas? Si no se defienden entre ustedes, que son el género femenino, si no se defienden entre ustedes, ¿cómo le vas a estar diciendo operada o esto que el otro? ¿Qué es esto? ¿Sabes qué? O sea, si ella fue una maleducada de venir a faltar aquí el respeto... Bueno, pero vos también faltaste el respeto, está tarde en el debate, le dijiste a Marcia, le dijiste, Marcia, vos estás contigo con plata, le dijiste. Porque ella me provocó... Y no está bueno que digas eso tampoco. No, no te metas palabras a la boca que yo... No está bueno que digas eso. No, 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 Mariano, no tratás de tapar el sol con un dedo cuando sabes... ¿Qué sol con un dedo? Si le estás diciendo operada, le estás diciendo... Y yo no me voy a callar. Bueno, pero si vos sos una dama, por más provocación que haya, te comportás como una dama, no como una barrujera. Gracias, Erika, gracias, Mariano. Mientras esto sucede, Chichi se está comiendo un cuarto de pollo en Cocha. Chichi, ¿qué tal? ¿Qué pasa? Bueno, lo que pasa es que me tratan muy bien en Cochabamba, la verdad que es la capital de la culinaria boliviana, así que... ¿Qué hay que hacer? ¡Comer! ¿Qué tal el cuartito ese? Que traigan poco. Obviamente con una Coca-Cola bien... Ah, no, no, hace ratito ya me comí un piquemacho, después voy a ir por el silpancho, voy a ir a las planchitas. Cuidado, Chichi. Aquí me prometieron que me van a llegar a las planchitas. Van a quedar rodando, Chichi, ¿eh? Pero bueno, con Coca-Cola en todo caso las comidas saben mejor, ¿no? Con ese cuartito de pollo ahí, la verdad que al jurado se le hizo agua en la boca. Gracias, Chichi. Voy a recibir a la siguiente pareja, un aplauso para Super Mario y Wendy Overti. ¡Aplausos!